Muy bien, vamos a quemar completamente de tema y vamos a abocarnos ahora al sector productivo de la provincia del Chaco. Hace ya varios días venimos informando acerca de la necesidad de unas precipitaciones o lluvias imperiosas que tienen diferentes zonas de la provincia del Chaco y las zonas productivas, Denise. Exactamente, la lluvia que lamentablemente no alcanza y que la sequía sigue haciendo estrago. Es por eso que también vamos a hablar con el ingeniero Miguel Collar, quien es agrónomo y productor y quien ya lo tenemos en comunicación. Muy buenas noches, Miguel. Marco y Anís los saludan. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, Miguel, primero ponernos en contexto, contanos la situación bien que ustedes la están padeciendo con esta sequía y también con la escasez de combustible. Bueno, la verdad que esta sequía ya es un periodo de falta de lluvia de tres años ya, ¿no? Porque nosotros, digamos, el cultivo que se da en cinco o seis meses consume el agua que debería llover en todo el año, ¿no? Si bien tenemos dos o tres meses en invierno que no llueve, una parte de lo que se consume durante el ciclo de cultivo lo debemos almacenar en el suelo. Y eso es lo que no está ocurriendo, ¿sí? Todas las lluvias de septiembre, octubre, principios de noviembre se deberían acumular en el suelo para que en el periodo de crecimiento cultivo, que es de fin de noviembre hasta abril, tenga la humedad suficiente. Normalmente, uno viene arrastrando humedad del año anterior, ¿sí? Porque no siempre cuando se termina con cosechar el cultivo, el frío lo que hace, entonces uno viene acumulando agua y va reponiendo. Como tenemos un periodo de sequía ya de tres años, con precipitaciones inferiores al promedio, la verdad que cada vez se siente peor y esta campaña está siendo realmente crítica, porque ya nos queda en reserva en el suelo y estamos dependiendo de que llueva y se nos termina el plazo, porque básicamente para el algodón nos queda un mes para sembrar. Porque después corremos riesgo de las heladas, ¿no? Porque en mayo ya empieza a ocurrir heladas en la zona, entonces no podemos ir más allá del 10 de diciembre y, bueno, se nos acerca el tiempo y no hay lluvias. Y no es solamente que no llueve para sembrar. No tenemos reserva y el cultivo normalmente necesita de la reserva del suelo para lograr un buen resultado. Si no, es muy complicado. Normalmente no llueve lo que se necesita durante el cultivo. Lueve menos de lo que el cultivo necesita. Entonces es fundamental esa agua del suelo que hoy no la tenemos. Así que realmente es muy, muy complicado. Ingeniero, si usted tendría que calcular más o menos un porcentaje de baja en rindes de los cultivos en general, ¿de cuánto sería más o menos? Los cultivos ya, el trigo se está cosechando realmente acá en la zona de Espeña. Nada, se están cosechando 500 kilos, 1000 kilos, 800 kilos, no se ven los gastos. El girasol, que es el cultivo que se siembra en el fin de julio, agosto, está floreciendo con 40, 50 centímetros de altura, cuando debería tener un metro y medio. Yo diría que hay pérdida del 60, 70 por ciento, si es que llueve en los próximos días, ¿no? Si no, realmente hay lotes que no se van a cosechar. Y los cultivos que se vienen ahora, que es el algodón y después la soja y el maíz, o sorbo, no tienen expectativa por lo que comentaba anteriormente. O sea, nosotros, esto es como que, para que la gente lo entienda, es como que vas a hacer un viaje por la montaña en una zona que vos no conocés. ¿Vos qué haces cuando vas a salir? Llenar el tanque de combustible, porque vos no sabés cuándo va a estar la próxima estación de servicio. No vas a salir con combustible para hacer 100 kilómetros, porque no conocés. Y nosotros estamos ahora así, porque la estación de servicio con nosotros, la lluvia, no sabemos cuándo va a llover. Entonces, no tenemos reserva. Si llueve la semana que viene, el productor va a tener que empezar a sembrar, porque no queda más tiempo, y ponen riesgo muchísimo. Si se dan las lluvias que se vienen prometiendo hace mucho tiempo, que empezaría el niño, que debería empezar a llover, si se empieza a dar y llueve regularmente cada 10, 15 días, podemos tener una buena campaña, ¿sí? Pero normalmente siempre falta, digamos, lo que llueve durante el cultivo no alcanza. Entonces, el cultivo se hace en 5 o 6 meses, pero se consume el agua de los 12 meses. Cuando no hay cultivo se almacena en el suelo, ¿sí? Y eso es lo que no está ocurriendo. Así que, lo ya sembrado, 70, 80% de pérdida, y lo que se viene a sembrar va en el mismo camino, a menos que se revierta esta situación. Ingeniero, recién usted mencionaba esta escasez, que no tienen reserva de combustible. ¿Hace cuánto exactamente empezó este periodo crítico? ¿Y a qué tipo de combustible tuvieron que recurrir en estos últimos tiempos? Disculpad, no te entendí. Vos hablás de combustible... De combustible, claro, que también afecta el transporte, el mercado y todo ello. No, está bien. Mirá, la escasez de combustible viene, y no solamente combustible, ¿no? Tenemos que hacer de insumos, de repuestos, de todo, ¿no? Un poco esta situación económica hace que, no sé si realmente no hay, o la gente no quiere vender, o la industria, los proveedores no quieren vender porque no saben a qué precio, pero la verdad que estamos pasando, digamos, por un serio problema. Hace dos años fue una campaña muy difícil con el gasoil, muy difícil. Muchos productores tenían que parar la cosechadora a las 4, a las 5 de la tarde porque la estación de servicio le daba, qué sé yo, 200 litros por día y la cosechadora necesitaba 300. Y bueno, consumía esos 200 y pasaba, estando la producción madura y con riesgo de perderse, digamos, por alguna lluvia o incluso, qué sé yo, por ejemplo, la soja, cuando pasa mucho tiempo se abre, se abre la chauchita y cae el grano del suelo y se pierde. Y bueno, había que parar las jornadas normales de trabajo, son del mediodía, de las 12 hasta las 7, las 8 de la noche y bueno, se paraba a las 4, las 5 de la tarde porque no había más gasoil y al otro día te volvían a dar 200 litros. Bueno, realmente se trabajó muy mal, después no había para fletear, no había para transportar la mercadería al puerto, entonces había que cosechar y almacenarla en silobolsas o en algún depósito. Pero bueno, el productor, digamos, el sueldo, el productor, la cosecha, digamos, el productor chico, el que más se resiente porque tiene que, necesita, digamos, estar esperando 6, 7 meses para esa cosecha y bueno, realmente es muy complicado. Y estamos en el mismo problema otra vez, están empezando a ver escasez, no te quieren vender, te venden poco, todavía no estamos en un momento crítico porque no estamos en plena campaña, en plena cosecha y todavía, y bueno, la sequía está haciendo que la cosecha de trigo ahora sea muy magra, entonces no hay mayores inconvenientes, pero bueno, a la hora de ir a comprar, estamos otra vez con limitaciones y bueno, si llega a llover y hay una gran demanda, va a haber problema, ¿no? Pero vuelvo a insistir, no es solamente el combustible, también tenemos mucho problema de insumos, de repuestos, de cubiertas, de todo, digamos, se cerró la... los proveedores no entregan, entonces las casas que venden o no tienen o no te quieren vender porque no pueden reponer, pero bueno, la realidad es que hoy hay muchas máquinas que van quedando paradas por falta de repuesto. Ingeniero, ¿cómo es el ánimo del productor en la zona hoy en día? No, el productor está, la verdad que muy preocupado, muy preocupado porque a todo el problema económico que tenemos todos los habitantes ahora del país, agravado por esta sequía también, nuestro país necesita mucho la producción del campo, la generación de dólares, aparte tenemos el clima, que es lo que yo le he comentado hoy. La verdad que es muy preocupante, es muy preocupante porque venimos de una campaña muy mala y vuelvo a insistir, o sea, los que conocemos, estamos en el rubro, sabemos que si llueve, o sea, vos sembras y empezás a descontar los días, digamos, porque si vos tenés agua, normalmente en el suelo vos tenés que almacenar el 40% de lo que necesita el cultivo en todo su ciclo. Entonces vos ponés en riesgo el 60% nomás, vos dependés del 60%. Vamos a poner el calcio del algodón, el algodón necesita 750 milímetros de agua, de lluvia en todo su ciclo para producir bien. Normalmente en el ciclo llueve en 500, 450, 500, pero uno se tiene almacenado en el suelo 300 milímetros, entonces llegas perfectamente y haces una buena cosecha. Hoy no hay nada, nada, o sea, hay 20 milímetros, 30 milímetros almacenados en el suelo. Entonces necesitamos 700 que llueva en el ciclo. Y la verdad que cuando vos mirás, digamos, la historia de los promedios de precipitaciones, y el 10% de los años llovió eso, el 90% no alcanza. Entonces nosotros vamos a empezar a sembrar sabiendo que ponemos en riesgo prácticamente el 90% de la cosecha. Y la verdad que es muy preocupante. Y encima estábamos todos muy ansiosos de que llegue el niño, que llegue la lluvia, y siempre pasa algo. Ahora las tormentas no ingresan al norte del país porque hay vientos de la Antártida que frenan, por eso está lloviendo mucho en Brasil, se está inundando Brasil. Bueno, creo que corriente, llovió mucho el otro día, también hay zonas que está lloviendo bien. Pero bueno, pero no ingresa el Chaco. Entonces antes era porque los océanos estaban fríos, ahora es porque en la Antártida hay vientos que impiden que increse esa tormenta del norte, digamos, la humedad que viene del lado norte, y no entran las lluvias. El tema es que siempre pasa algo, y bueno, es muy preocupante. Pero no podemos darnos el lujo, digamos, de perder una campaña más. El sector salió muy mal el año pasado, se perdió mucho dinero con la sequía, hay muchas deudas, todas las deudas del campo están en dólares, todos los insumos son en dólares, así que imagínense ustedes, y encima con 20, 30 días para sembrar, y no llueve, y no llueve, y se termina la fecha, ya tenés que hay otro cultivo, y hay problemas de calidad de semilla, no hay muchas semillas buenas, porque cuando viene el año seco, digamos, uno siembra una parte de la cosecha, ¿no es cierto? Cuando la cosecha es mala, la semilla es mala, entonces no podemos darnos el lujo de perder una siembra, es muy complejo, la situación que estamos pasando es muy compleja, al margen de la economía. Sí. Ingeniero, le agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero Nueve Central, ha sido muy amable por este panorama, que nos ha brindado acerca de lo que está sufriendo, lamentablemente, hoy en día el productor. No, gracias a ustedes por permitirnos contar nuestra situación, y bueno, para lo que necesiten. Muchas gracias.